¿Lo ves ahora? ¿Lo pillas ahora? ¿Pillas porque llevo este anillo? Lo que pasa es que lo has visto mal Y eres tonto Eres tonto del culo, tío Llamarme cristiano En fin Amigos Hace unos días recibí unos correos electrónicos Con una sugerencia bastante interesante Y era por qué no hablaba de las bandas de Finlandia Obviamente Hay mucho material del que hablar Porque soy coleccionista Y desde que vivo en Finlandia He conseguido unas cosas bastante interesantes A nivel underground Y pues bueno Vamos a empezar De hecho podéis ver la primer review que hice De una banda finlandesa aquí Y podéis ver en directo a esa banda aquí Bueno Sabéis Hace unos días Cuatro semanas O cinco semanas Vino uno de mis mejores amigos Con una caja de Aproximadamente con cien discos O un poco más Y me dijo Oscar, toma Todos tuyos Hay cosas muy interesantes En la caja Otras cosas Otras cosas que ya las tenía Y otras cosas que no me interesan Pues porque son músicas O grupos que están relacionados Con la política Esa mierda a mí no me interesa Pero bueno Una de las de mis bandas favoritas Siempre ha sido Amorphis En todas sus etapas Y otra es Sentence En todas sus etapas Y cuando hablo de esas dos bandas A nivel de colección Incluyo todos los subproyectos Y los proyectos paralelos Que tienen los integrantes O las bandas que han formado Los ex integrantes de estas bandas Ahora bien Como soy muy fan de Sentence Y de Tanel y Arba Me pareció bastante interesante Que en esa caja Que mi amigo me trajo Venían cosas de Pal Nazaren Que Tuve en el pasado Y hay un par de referencias Que no tuve En el pasado Y bueno Me alegra de tenerlas Una de ellas es el Segundo Single De Impalit Nazarene No se si le vais a ver aquí Vale Este es el Satanic Muscle Hore Este es el First Press En 7 inches Que Pues Fue Editado en 1993 Por Osmo Productions Como me encantaba Este serie discográfico En los 90's Y Obviamente Este 7 inches Nunca lo he tenido Y está en bastante Buen estado Bueno Acepto De una de las esquinas Que parece que Algún gato Lo habrá mordido O arañado Y me gusta La parte de atrás Porque dice Impalit Nazarene Plays Play Exclusively Industrial Cyberpunk Saddle Metal Bastante A ver si lo podéis ver Uy Aquí Lo veis Ahí Y Creo que Creo que ha salido Reeditado No hace muchos años Y está en perfectas condiciones Un detalle Que me he fijado Cuando lo estaba poniendo Es que la referencia Que sale en el Aquí En el Label Dice OPIP 002 ¿Vale? No sé si lo vais a poder ver A ver Como lo veo a vuelta Ahí Aquí No sé si lo vais a ver ¿Vale? Y en el En el Aquí me aparece El Ay No sé si lo vais a ver Ahí OPIP 003 Así que Es un poco extraño Todo esto No sé Si eso fue un error De la De esta edición Porque sé que la segunda El Second Press Tiene un error Tiene la Según lo que dice Discos Tiene la En la galleta Del Seven Inches Tiene la Pegatina de Profanática O sea que eso es Como más raro Todavía Pero bueno Y sabéis que Bueno En esta caja Venía también Dos discos Que yo tuve En su tiempo Y por Obviamente Viví de en tres países Y muchos De mis discos Los he tenido que regalar Otros venderlos Y bueno Ha sido grato Volver a encontrarme Con el Ugra Karma Aquí Este es Primera edición First Press De 1993 Y es uno Es uno De mis discos Favoritos De Yo creo que Es mi disco Favorito De Impalit Nazarene Y os voy a enseñar Porque aquí sale Tanel y Yarba Dios A ver si Espero que le veáis Ahí Bien Sabéis A mi A mi Cuando Impalit Nazarene Sacó el Rapture Ya dejaron De interesarme De hecho Creo que Solo la era Tanel y Yarba Me gusta Musicalmente Me parece más interesante Ahora es bastante No va con mis gustos musicales Ahora mismo Como suena la banda Hace muchísimo Que me dejaron De gustar Y bueno Fueron cuestiones De gustos Personales Y bueno Me acuerdo En su día Cuando salió esto En el 93 Que todo el mundo Decía Wow Nadie Sabía Donde Meter En que categoría Meter a A Impalit Nazarene Todo el mundo Decía Que era un Black Metal Como muy raro Muy exótico Y en esta caja También Nos encontramos Con el último Disco Que tuve yo De Impalit Nazarene Y el último Que me compré Original Porque lo demás Lo escuché en promo Y no No me gustó Ya De hecho Este es el último Disco Donde toca Canel y hierba Y hablo pues Del Increíble Latex Code También es First Press No sé Si ahora Es complicado De conseguirlo No tengo ni idea Pero aquí Ya dicen Los tíos Los tíos Metal Y No sé Si salía una foto Yo creo que Si salía una foto De los tíos Ah pues No No Donde Donde Es que Hay Otra foto De los tíos No sé No sé si la versión En vinilo Es que salía una foto Pues aquí no sale nada Y las letras son bastante horribles de leer En este tipo Joder Eran los comienzos del Photoshop Cuando la gente empezaba A meter Photoshop Y era Como el Photoshop Era bastante limitado Aquellos entonces Joder Era horrible Como hacía los layout De algunos discos Sabéis Aquí sale Pues lo de El Lineup Oh shit This is Complicado Ahí Y me encanta Pues tener Volver a tener Estos dos discos Que fueron Parte de mi juventud Y también El Swami Finland Perkele Después Como decía No Después vino El Rapture El 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 Y no No me gustó Muchísimo Ese cambio De sonido Ahora En esta caja También venía El Proyecto De 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 Mika Lutinen Con Con George De De esta Banda griega Famosa Cold Necromania Y habló de Diabolus Rising Con su disco 666 Y este es El First Press También Y Esta edición No sé Si todas Las ediciones Vienen Pero por lo menos Esta si Venía Con un Con un Booklet A7 A7 Con todas Las letras Y bueno Es un Proyecto Bastante Fue un Proyecto Bastante Raro Nada Era como Industrial Machacón Machacón De hecho Esta es la primera vez que tengo este disco pero lo tuve en cassette Alguien me lo grabó Me lo grabó Y Bueno ahí estaba en cassette Como nos pirateamos Hace muchos años nos copiábamos los discos en cassette No habían mp3 obviamente No habían mp3 obviamente Y El que si llegué a tener fue el segundo disco que era Bloodbump Vampurism Sadism Que salió en el 95 Pero bueno Como Collection Fillers Esta bastante bien Y siendo gratis pues Mucho más Yo recomiendo los Tres primeros discos No Los cuatro primeros discos De Impalit Nazarene Y no el Toll Compt Nors 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 El Huracarma Suami Perkele Suami Finland Perkele Y Y El Latex Cold Son Discos Increíblemente Buenos Y Y Desquiciados Podría decir De alguna manera No Desafortunadamente Para mi Esta banda Pues me ha dejado gustar Porque El contexto De sus líricas Van Pues Sobre patriotismo Política Y yo no estoy Ni me interesa Esa mierda Yo prefiero Las letras De los primeros discos Más o menos Y La línea Musical Que tenían Sus primeros discos Obviamente Yo no voy a No voy a No voy a Comprar Un disco Que diga Propatria España Pues ellas Tienen un disco Que se llama Propatria Finlandia Y No sé Cuestión de gustos Tolerancia ¿No? O intolerancia Yo que sé En fin Si no conocéis Esta banda Pues como decía Os recomiendo Bastante Los primeros Cuatro discos Que son Increíblemente Sádicos Son muy buenos Muy 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 buenos Y Líricamente Pues tenían Otra línea Nada amigos Pues esto ha sido Un Pequeño video Corto video Hablando sobre Los Los Impalib Nazarene Los viejos Impalib Nazarene Un saludo